Hay que llenar la hielera pa' pistear, pistear, pistear Hay que llenar la hielera pa' pistear, pistear, pistear Soy el más deliciado del mundo Y la culpa la tiene es delicio Quiero que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento